Manola TV tiene que estar dentro de los Guinness Records por ser uno de los fenómenos de comunicación de mayor ascendencia en tan poco tiempo. Estamos hablando de un canal que, para mí, tenía unos, qué sé yo, tres años, dos años, dos o tres años. Tiene 90 mil y pico de seguidores, sus videos promedian 70 mil, 100 y pico de mil, 200 mil views, una gran interacción con el público, muchos comentarios, la forma en que el público comenta los videos, una forma, por ejemplo, Manola, Dios te bendiga, Dios te cuide, gente como tú es que necesitamos en este país que nos informe. Que nos informe, que nos da la cara, que al final del día dice, agárrense, se van a caer. Agárrense, se van a caer, no dice nada. Agárrense, pero agárrense de qué, qué es lo que tú estás diciendo. Yo, sí, estuve escuchando los comentarios de Manola y realmente no dice nada. ¿Qué es lo que dice Manola? No entiendo cuál es la sorpresa. Rafael Guerrero tiene mucho más valor, a veces sí dice cosas y da la cara. Claro. Pero ha sido un fenómeno el canal. Entonces, a raíz de que no da la cara, no sabemos quién es, puse a investigar, ¿no? Y me llamó mucho la atención. Lo primero, pensé que tenía dos o tres años este canal para el nivel de tráfico que tiene, los niveles de seguidores y me sorprende sobremanera de que solamente tenga tres meses este canal. ¿Tres meses? Tres, casi cuatro meses. ¿Cómo va a ser? Sí. Y la cantidad de videos en el momento en que me puse a investigar eran 86 videos. Ahora ya tiene un poco más. El canal dice que tiene 91 videos. Ahora. Pero cuando me puse a investigar tenía 86 videos. Con 86 videos tú alcanzas 90.000 seguidores y un promedio de vista por encima de las 70.000 vistas. Eso es un fenómeno. Y todo el mundo aquí que tiene canal de YouTube sabe lo difícil que es lograr eso en tan poco tiempo. Entonces me puse a ver, bueno, pero si tienen solamente tres meses, déjame ver sus primeros videos. Entonces cuando voy a sus primeros videos, oh, qué sorpresa. Recuerden que este canal es de corte, si se quiere, social, político, crítico. El primer video que sube, el título dice en su portada, a lo foque se quiere, a lo foque quiere que sí o qué, DJ Adoni. Bien. El título dice, el odio y envidia de Honey Estrella y Aileen porque ha logrado lo que ha logrado. Dije, por qué tiene que ver esto con Manola TV, con el Manola TV que todo el mundo está comentando. Y yo, bueno, su primer video. Dos mil y pico de view. Pero cuando voy al segundo video, en el título dice, a lo foque le da un golpe bajo a Chedi García y a su hija. Los videos cuando lo abro, Manola se presenta como, hola, qué tal amigos, Manola TV, Manola TV Urbano. Manola TV Urbano. Urbano. O sea, nada que ver con el Manola TV, comentario político y eso. Sigo el tercer video y en el tercer video también está la palabra a lo foque. Pero cuento hasta los 30 videos y pico. Señora, 86 videos tenían en ese momento. Y en los 30 primeros videos, la palabra a lo foque. En la portada y en el título. Digo yo, aquí hay algo raro. Claro. Y está hablando de lo foque, temas de farándula. Pero podría ser, Maracayo, que a lo foque es rentable y jala tráfico y que se enfoque en él, ¿no? Sí. No podría ser eso. Todo eso se hace, pero tus primeros 30, 40 videos portadas diciendo, con la palabra lo foque, título diciendo lo foque. O sea, eso no. Eso está muy extraño. Porque la gente que está empezando a hacer un canal, bueno, hace, lo intercala, ¿no? Su engagement prácticamente. Pero esto me parece una exageración y una forma desesperada de posicionar el canal. Pero, aún así, tú no vas a alcanzar eso. Poniendo lo foque todos los días en tu portada, tú no vas a alcanzar ese grado de seguidores y de vista tan rápido. ¿Qué forma? A lo foque tiene una plataforma, la mayor plataforma digital de este país. Tiene muchísimos canales. Y todo canal tiene una comunidad. Si a lo foque, por ejemplo, te quiere hacer un favor a ti, nos quiere hacer un favor a nosotros, la quinta pata, para ayudarnos, publica un video de nosotros en su comunidad. Eso nos va a jalar mucho, mucho view. Él muy bien pudo estar poniendo todos estos videos en su comunidad y por eso se entiende el rápido crecimiento de esta plataforma. A mí no me cabe ya la menor duda de que el que está detrás de esto es Santiago Matías. ¿Tú crees que es él entonces? Sí, claro, porque parte de su estrategia fue, bueno, el canal arrancó. Vamos entonces, a partir como del 30 video y pico, es que empieza el asunto político. Manola ya deja de ser urbano, ya está posicionado. Está posicionado por el empuje de la plataforma de Santiago Matías, compartiéndolo en su comunidad y que su título y portada dice Santiago Matías a lo foque. Está posicionado. Ahora vamos al segundo paso, que es la estrategia del canal político. Y hablando cosas sin pruebas y haciendo acusaciones alegres y una voz en off. Nadie sabe quién es. El otro paso era, bueno, hay que hacer esto ya más famoso, ¿no? Hacer una controversia. Evidentemente la controversia es, ¿quién está detrás de esto? Santiago Matías llama a Neudy Santos. Antes de que se diera el debate público de que quién está detrás de Manola, que a Neudy, que se llama a Neudy. ¿Y para qué? Para felicitarlo. Para decirle, oye, a Neudy, te felicito por ese proyecto de Manola TV. ¿Por qué eres tú que estás de eso? Te felicito, está muy bien. Y a Neudy en el aire. ¿Cómo sigue? Y a Neudy dice, no, yo no sé que estoy en eso. Si tú te fijas, este muchacho, la voz que hace Manola TV, usa algunas... La voz no se parece a Neudy, pero sí usa unos términos que son muy comunes en el vocabulario de Neudy. Exactamente. ¿Entiendes? Pero habla de psicopolítica. Sí. ¿Cómo? No, no, y términos, y usa términos. Términos. Y tanto así que amigos de nosotros en común me han llamado a mí para... Ey, eso es a Neudy, hola. Eso es a Neudy. Eso es a Neudy que lo hace a las 12 de la noche. Sí. En total ausencia de empleo manía y todo. Ya. Entonces, bueno, se da la polémica. ¿Quién está detrás de esto? Que sea Neudy, que sea yo. Luego de Santiago Matías, se toma la molestia, este empresario, de ordenar a sus empleados que hagan un video, una edición, para decir que te descubrimos a Neudy Santos. Eres tú el que está detrás de Manola TV. Y hace una edición y pone la... como diciendo, es la voz de Neudy. Fíjense que usa los mismos términos, lo que está como falseando la voz y todo eso. O le puso a Ariel ahí en un martes de conspiración. Bien. De lo que hace el programa de ellos, papá, 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 ya tú sabes, Johnny Estrella afirmando que sí, todo ello afirmando cárticamente que sí. Y eso es para desviar, o sea, para... Él se adelanta. Sí. Y él mismo, Santiago Matías, le busca una cara, un rostro, una responsabilidad y se lo endilga a Neudy Santos. Entonces, para mí, yo no tengo ninguna duda que esto sea parte de una estrategia de Santiago Matías que le ha salido tremendamente bien porque Manola TV en tres meses, señores, en tres meses ya se ha posicionado como uno de los canales más disruptivos. Tipo, ¿te acuerdas el fenómeno de Ángel Martínez, el detective, cuando salió? Que fue una cosa que, yo debo confesarlo, yo no me perdí, un capítulo de ese señor. Polo Payeta era. Cuando el asunto de César y vaina... Ángel Martínez, el detective. Ah, lo que pasa es que estoy pensando era el personaje del actor Miguel Ángel Martínez de Polo Payeta, pero estoy hablando del hombre que atrapaba fantasmas, de Jimmy Sierra, de su infancia. El detective. Ah, pero Ángel Martínez se devaluó rápido, se cayó. Se devaluó, pero fue un fenómeno. Sí, fue un fenómeno. Tuvo valor, presentaba unos... Yo recuerdo que presentaba unos papeles siempre. No tenía unos papeles. Tengo unos papeles aquí de fulano de tal. La Corte Suprema... De la familia que se yo que... La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos le mandaba los informes a Martínez. Le mandaba los informes a Martínez. Y lo tengo aquí. Aquí lo tengo. Y él daba la cara y él hablaba. O sea, metaba muchísimas cosas entretenidas, porque el tipo es un narrador exquisito. Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Un talento para eso brillante. Pero... Mira Manola TV con una voz. Pero Manola TV, exacto. Por lo menos es mucho más aburrido porque... Claro. Porque Ángel Martínez, sí, Ángel Martínez... Uy, te hacía unos cuentos, una narrativa... Él se quedó con... Hice un tráiler de Loco Ripio. Que eso fue una cosa. En 2019. Sí, un best-seller. Fue un best-seller. Cuando el tipo dijo eso, aquí tengo unos papeles que hablan de Loco Ripio. ¿Qué? Sí, cuando yo lo lea. Ta, 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 ta. Me quedé esperando eso. Nunca llegó. Se quedó en modo tráiler. Pero ni eso. Porque Manola TV, como no da la cara... Y dice una sarta de disparates. ¿Pero tú sabes qué? Es que a mí lo que me sorprende, lo que habla mal, es de la gente que lo consume. Y de la gente que lo elogia. Pero ¿cómo la gente elogia a un tigre que no dice nada? No dice nada, señor. ¿Qué es lo que dice? Que los bichinis son los más poderosos y que tienen estos... Pero ¿y quién coño no sabe que los bichinis son las familias más poderosas y más ricas de la región, de esta área del Caribe? ¿Quién no sabe esa maldita vaina? ¿Y ese maldito fiambre? Una familia que tiene más de 100 años influyendo en la economía de República Dominicana. Dura 10 minutos diciendo la forma en que se comportan las familias de poder aquí en el país. La forma en que se comportan... ¿Qué es lo que se comporta la familia? Usted no sabe cómo se comportan. Son estos empresarios que ponen a los políticos. Coño, pero eso ¿quién no lo sabe? Pero es mentira también cómo él sabe que se comportan las familias. ¿Tú sabes por qué? Porque las familias poderosas y las élites no te dan paso. Tú compartes con ellos hasta un límite, hasta un momento. Pero ellos mismos, a nivel de diferentes tratos que vas... Mientras más te involucras con ellos, Más te vas dando cuenta que no eres uno de ellos. Te excluyen. En sus rituales muchas veces te invitan a comer, para ver cómo tú te comportas. Te invitan para tener ciertas conversaciones, para ver cómo te desenvuelves, cómo es que te van a usar. Las élites en República Dominicana no es verdad que Manuela TV sabe cómo se comportan. Y no lo sabe Santiago Matías porque él no forma parte de esas élites. Y es muy bien de su parte que él se quede ahí siendo una... Él siendo una isla de poder porque él no va a formar parte de esas élites. No. Yo creo que él lo sabe muy bien, ni le interesa. Porque ahí no tiene cabida. Ahí no tenemos cabida tú ni yo, no tenemos cabida ahí. Pero uno sabe bien cómo es. Y uno ha estado compartiendo con gente poderosa. Yo he compartido con gente poderosa. Y no es fácil. No es fácil porque te evalúan, te pasan tu escáner todo el tiempo. Y es mentira lo que dice Manuela TV, de cómo se comportan las élites. Y no dice nada. O sea, yo también he visto eso. Me quedé viendo una vez y que... Uno criticando al mismo alofoque. Hablando, no, yo a Santiago Matías lo conozco, pero ta, 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 ta. Empieza a criticarlo y empieza a hablar del tema, creo que era de que Kevin Nicola del Norte le iba a retirar su apoyo. Pero al final terminó elogiándolo y ensalzándolo más. Claro, claro. O sea, tú dices... Parte de la estrategia. Era la primera vez que vi al Manuela TV Fueso y yo, ¿qué es lo que dice este tigre? ¿Y qué es lo que dice este tipo? Y eso. O sea, he visto comentarios y dije que lo protejan. ¿Lo protejan de qué? Sí. Si tú no sabes quién es. ¿Qué es lo que ustedes están hablando de que lo protejan? ¿Puestos no saben quién diablo es? Manuela TV. ¿Lo ha visto la cara usted? ¿Sabe quién es, coño? No, es que es lo único que tiene informada la población. ¿Pero informado de qué? ¿Pero informado de qué? Ese es el gran problema. Por eso Manuela TV tiene 70 mil y nosotros tenemos 350 mil. El mundo anda al revés. Entonces, cuando uno dice la cosa, cuando uno da la cara, pa, es un loco viejo. Pero Manuela TV dice, tres mierdas. Haz una vaina, un titular, que está bien. Uno entiende el clickbait, pero después, que tú no digas nada. Pero, pero, hay que felicitar a Santiago Matías. Definitivamente. No, no, no. Sí, mira, si es lo que tú dices, mira, el genio, Relámpago Hernández le queda corto. Pero en tres meses posicionar un canal así. Mira, los muchachos, los mismos muchachos de Tuveras Lío, donde está Alex Taylor, programa buenísimo. Excelente. Y es nuestro hermano Alex Taylor. Claro. Y esos muchachos, con ese gran público que tienen, no tuvieron ese alcance así, tan rápido como los ha tenido Manuela TV. Y con gente talentosísima. Un trabajo ahí de producción, de talento, de gente que sabe, y comunica bien, y sabe de lo que hablan, porque son los expertos, los realmente expertos, en los temas urbanos. Universidad, la verdad. La verdad es la universidad del urbano. Claro. Liderados ahí por Alex Taylor. Y, y aún así, o sea, no creo que en tres meses ellos hayan alcanzado ese nivel de popularidad y de, y de, de suscriptores. Pero, felicidades. Santiago Matías, el genio de. Genio del mar. Genio del bien. Genio de todo. Genio. ¡Wow! Nosotros somos la quinta pata. Edwin Cruz, José Maracayo. Suscríbete, comenta y compártelo.